Muy buenas a todos, pasado mañana comienza el Giro de Italia, el Giro del Centenario y eso significa, queridos amigos, que empieza la temporada de Champions del ciclismo aquí se acabaron las tonterías y los ciclistas ya ninguno viene a estas pruebas a prepararse o a hacer entrenamientos de calidad aquí ya se viene al 100% a darlo todo y a competir con los mejores ciclistas del mundo hoy vamos a analizar un poco el recorrido de este Giro para ver que nos vamos a encontrar y que la boca se nos empieza a hacer un poquito agua viendo ese recorrido donde los gallos tiene pinta que van a dar un espectáculo brutal y bueno pues el viernes empezamos con la primera etapa de 206 kilómetros para ir calentando un poquito las piernas prácticamente llana y donde casi con total seguridad pues se llegará al sprint luego tenemos la segunda etapa que vuelve a ser bastante larga con 221 kilómetros y donde se subirán dos puertos, el primero de tercera categoría y el segundo de segunda categoría y donde es un terreno donde algunos valientes pues intentarán una fuga que tenga éxito aunque es muy probable que se llegue al sprint la tercera etapa será casi totalmente llana de 148 kilómetros y será otra oportunidad ideal para los sprinters el lunes tenemos jornada de descanso donde habrá que trasladar a los ciclistas y en la cuarta etapa tendremos un etapón donde los gallos ya saldrán a pasear e intentar morder lo que puedan en la subida a Letna una etapa de 181 kilómetros con la subida a un coloso en el que se van a subir 1500 metros como en el puerto de Portela y la subida final a Letna que es un puerto de primera que llega a 1892 metros de altura este día seguro que muchos lo tienen apuntado en la agenda para intentar ir poniendo cada cosa en su sitio la quinta etapa otra etapa ideal para los sprinters de 159 kilómetros prácticamente llana luego tenemos la sexta etapa que será una etapa muy llana con la subida a un puerto de tercera y uno de cuarta categoría bastante larga eso sí de 229 kilómetros también ideal para sprinters luego tenemos la séptima etapa otra kilometrada bastante llana de 224 kilómetros también totalmente ideal para sprinters la octava etapa tendrá 189 kilómetros con la subida a un puerto de segunda categoría y a otro de cuarta y como veis hasta ahora prácticamente todas las etapas en esta primera semana los protagonistas van a ser los sprinters la novena etapa terminará en alto en un puerto de primera categoría en una etapa de 149 kilómetros pero hasta la llegada a ese puerto es bastante llana por lo que a priori tampoco será una etapa para sacar diferencias demasiado grandes entre los gallos ahora tendremos el segundo día de descanso que será muy importante que los ciclistas recuperen bien para esta décima etapa que será muy importante ya que será una crono de 39,8 kilómetros donde los gallos casi todos son escaladores y se van a poner a prueba en esta etapa a ver cómo han ido progresando por otra parte será una oportunidad para gente como Tom Dumoulin para sacar diferencias de cara a la general la undécima etapa tendrá 161 kilómetros con la subida a cuatro puertos dos de ellos de tercera categoría y dos de ellos de segunda una etapa ideal para que una fuga tenga éxito la decimosegunda etapa tendrá 234 kilómetros y en la primera parte se subirán dos puertos uno de segunda categoría y otro de tercera por lo que será otra etapa ideal para sprinters la decimotercera etapa será una etapa totalmente llana de 167 kilómetros y será otra etapa donde los sprinters se tendrán que lucir la decimocuarta etapa será otra etapa con final en alto de 131 kilómetros en un puerto de primera categoría pero totalmente llana anteriormente con lo que los gallos podrán rascar ahí algunos segunditos la decimocuinta etapa tendrá 199 kilómetros y en la segunda parte de la etapa se subirán dos puertos que serán de tercera categoría luego vamos a tener el tercer día de descanso y a partir de ahora en esta última semana es donde se va a decidir la general y donde los gallos van a pasar a ser totalmente protagonistas y en la etapa decimosexta tenemos un etapón brutal con la subida al Mortirolo que es de primera categoría luego se subirá al Estelvio que es de categoría especial y finalmente se subirá el Giorgio de Santa María que es de primera categoría y hay que tener en cuenta que la etapa terminará en la bajada de ese último puerto por lo que aquellos que ataquen después de un gran desgaste tendrán que jugársela en esa bajada que será peligrosísima yo personalmente hubiese preferido que esta etapa hubiese terminado en alto porque en etapas así no me gusta ver como los ciclistas se la tienen que jugar en las bajadas y después de ese palizón tenemos la etapa decimoséptima con 219 kilómetros y la subida de tres puertos dos de ellos de segunda categoría y uno de tercera donde los ciclistas ya llevarán un desgaste bastante importante y en la etapa decimoctava de 133 kilómetros tenemos otro final en alto en un puerto de primera categoría pero ahora sí con la subida previa de cuatro puertos dos de ellos de segunda categoría, uno de tercera y otro de primera con lo que aquí el que esté fuerte podrá hacer muchísimo daño e incluso reventar al que esté un poquito flojo y la brutalidad de esta semana continúa con la decimonovena etapa otra etapa con final en alto en un puerto de primera categoría y es que esta semana es descomunal esta etapa tendrá la subida previa de un puerto de tercera categoría y otro de segunda donde con el desgaste que ya llevan hasta aquí puede que sea una etapa donde se pueda hacer muchísimo daño la penúltima etapa, la vigésima etapa tendrá 190 kilómetros y se subirán dos puertos de primera categoría y donde el último puerto queda a 15 kilómetros de meta por lo que aquí será la última oportunidad para sacar algo de diferencia en la montaña antes de la última etapa y la última etapa amigos será una etapa contrarreloj de 29 kilómetros que pica para abajo todo el rato y donde puede ser una crono de infarto si no hay grandes diferencias entre los gallos en los primeros puestos y como veis es un recorrido donde en la primera parte son claramente protagonistas los sprinters y en la segunda, sobre todo en la última semana será una semana brutal donde se decidirá la general y donde los escaladores serán los protagonistas absolutos indiscutibles y a mí personalmente pues me gusta el recorrido no me enloquece pero me gusta creo que desde la primera parte de la carrera va a haber diferencias entre los gallos sobre todo con la cuarta etapa que va a ser una etapa que marque un antes y un después en la carrera y en esta primera parte de la carrera pues también tendrán alguna etapa tranquila con final en alto para restar algunos segunditos aquellos que los hayan perdido o para aumentar un poco la diferencia aquellos que la hayan sacado en la cuarta etapa pero digamos que han diseñado un recorrido para que la emoción de la carrera vaya encrechendo y llegar a la última semana y que la emoción sea ya brutal quizás yo en las dos primeras semanas habría puesto alguna etapa más con final en alto pero con un gran desgaste previo con varios puertos que fuesen así interesantes pero bueno vamos a ver qué espectáculo nos dan los ciclistas ya que tiene pinta que va a ser una carrera brutal donde muchos llegan con muchísima ilusión para llevarse este giro del centenario y tiene pinta que va a ser espectacular así que queridos amigos vosotros que os parece el recorrido os gusta este recorrido hubieseis preferido como yo alguna etapa más brutal al principio bueno pues mañana de todas las maneras analizaremos a los favoritos de la general os digo que nos mojaremos con ese podio final que ya os digo que para el primero y el segundo puesto lo tengo muy muy claro pero para ese tercer puesto tengo muchísimas dudas así que amigos sin más nos vemos en el próximo programa y